¡Soy presa! ¿Feliz cumpleaños, María? Se equivocaron, pero era Elisa. ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Es el peor cumpleaños del mundo! ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! Se agarra el mango, se chupa el mango, se frega el mango y el cuerpo, el ajado, el ajado, el ajado, el ajado. Bueno, vamos a hacer esto. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Y el día de hoy, dame música inspiracional. Tipo quinceañera. Amigos, el día de hoy es un día muy especial. Porque el día de hoy, alguien crece. Alguien se desarrolla. Alguien tendrá una sorpresa. Estamos hablando de que esta niña que les va a aparecer aquí, es su cumpleaños. Hoy le vamos a hacer la fiesta sorpresa a Elisa porque su cumpleaños cae el lunes y nadie quiere celebrar el lunes, la verdad. Pero uno quiere fiesta y decidimos hacerla hoy. Ustedes dirán, ay, qué bonito, le van a hacer una fiesta sorpresa. Va a ser la peor fiesta sorpresa del mundo. ¿Saben por qué? ¿Por qué? ¿Qué les dieron? Yo la otra vez, revisando videos, me di cuenta que la niña está un poquito presumida. Subidita de tono. Soy la reina ladrón. Y pues hay que aterrizarla. Espero hayan reconocido que esa voz es la misma que hacían los sonidos de 100 fans. ¿Ojito? ¿Será acaso una señal? ¿Jesucristo que nos está diciendo 100 fans? Dijeron, regresen. Padre, por favor, ilumíname. Deja la fiesta. Ok, vamos a hacerle la fiesta sorpresa a Elisa. ¿A quién les va un déjà vu rápido con Elisa? Did you get the shampoo? Ay, qué bonito. Para que lo usen en plantilla de Tik Tok. Y pueda ser famosa. ¿Esta ayuda cuando sale? El día de cumpleaños de Elisa, claro está. Este es el primer video de Carolina Díaz con 5 años en YouTube. ¡Felicidades! ¡Bravo! ¡Revántate cual! ¡Se vuelve a la casa! ¡Hasta! ¡Bien,λaren! ¡Bien,λaren! Pobres mi vecino. ¡Ya te sigo! ¡Ya, qué se larga! Hoy es cumprida. La fiesta sorpresa de Elisa, pero, ¿qué le vamos a hacer? La peor fiesta sorpresa a Elisa. A ver, antes de que digan, Cara no te pases. No la rúines, su fiesta sorpresa. Tranquilos, el domingo es la fiesta sorpresa buena. Para empezar, ella piensa que el lunes ni siquera voy a estar en su cumpleaños y es verdad porque yo me voy a lanzar del paracaídas con Mambuchi. La voy a llevar de sorpresa y pues ya no le va a quedar otra más que aventarse Así que esperen ese video antes de salirnos del tema Le vamos a hacer la peor fiesta sorpresa a Elisa Eso quiere decir piñata, culé Pastel, repitero Regalo, culé Entendió, entendió ¿Ustedes querían bromas crueles? Esto es cruel A mí me pasó, te aguantas, o sea En mi caso mis papás no grabaron los peores cumpleaños Y los viví Es que ni siquiera me dieron pastel de 5 años Agarrá, agarrá, agarrá No, 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 chica de p*** La peor fiesta sorpresa que van a ver en este mundo mundial Se lo vamos a hacer a una niña de 9 años, ok 1, 2, 3 Antes de pasar a esta fiesta sorpresa Yo sé que les había dicho que a los 30 habíos YouTube Pero alguien me hizo cambiar de opinión Entonces esto no se acaba de hacer Yo quiero darle esta sorpresa porque ve que Mucha gente se estaba ahí como que diciendo No, no, ya, ya ¿No te vas a los 30? Vamos a seguir haciendo Y la pausa Hasta que nos siga divirtiendo y nos llenen Hasta que me hagan un trasplante de cadena De tanto De cierto De cierto De cierto Vamos a la sorpresa ¿Cuándo quedó el contenido familiar? Dije de jugar boliche ¿Con quién juega boliche? Pero en el bol boliche Vamos a la sorpresa, por favor Chicos, ya estamos en casa de mis papás Elisa está haciendo su examen de karate Y le vamos a decir todavía Que tus amigos vienen en un rato Este es su pastel Su piñata Según nosotros es un bebé Feliz cumple, María Este es su regalo Ustedes apuesten, dejen en los comentarios ¿Qué creen que sea una bicicleta o un Xbox? Yo creo que es un microondas Una pantalla de 32 pulgadas Acuérdense, ustedes siempre motivados Mi mamá fue por ella Así que hay que Tengo mucho nervio De cuál va a ser su reacción Vamos a arruinarme su cumpleaños Si se puede Un, dos, tres Empárate ya Una pordida Pordida, ¿para qué? ¡No sabía! Hay que traer una de Hola de AMG Ahorita que entre ¿Puedes en posición? ¿Cuál sería mi entrada? Como ¡Sorpresa! ¡Sorpresa, Mari! ¡Ay, la calambres! Y no sé qué de YouTube ¿Vas a entrar? No, ya no tengo mi calambres ¿Qué es la chica? ¡Grafa! A ver Agite la lata mínimo 15 segundos antes de usar Uno, dos, tres Ay, no vayan a usar esos clips Enfermos No apunten ni disparen el producto a los ojos ni a la cara Y entran de reversa ¡Sorpresa! Nada más estaba que la daba y así funcionaba No puedo con esta vida Oye, aquí está realizada, ¿eh? ¿Listos? Sí Feliz cumpleaño ¡Feliz cumpleaño! Feliz cumpleaño! Ay, mami, no, tampoco. ¿Feliz cumpleaños, Mario? Se equivocaron, pero era Elisa. ¿Pero te gustó esta sorpresa? Sí. ¡Bravo! ¡Qué gracia! Siempre quería una sorpresa así. ¿Soy un monico de mí? Y más al rato vienen tus amigos. ¿Todos mis amigos? Sí, hasta Ian. Ya no es... ¿Cómo se llama el otro? Sebastián. Ya no es Sebastián. Ay, ya estoy un monico de nieve. No me cambies el tema. Ahora es Ian. Porque es un amigo. Mira, está divertido. ¡Queremos pastel! ¡Pastel! ¿Y esta sonrisa? ¡Eres tú! Pero no eso soy yo. Nada más con bigote. No tengo un bigote. Siéntate y vamos a cantar de las mañanitas. ¡Qué linda está la mañana! Y te vengo a saludarte esto. Mi placer. ¡Bravo! Yo estoy puesto pa' ti. Tú te lo quitas. El corazón. Lo que es de la neverita. Dice que este verano te queda solita. Y mira. Para cumpleaños, ¿no? Pero querías otro pastel de cumpleaños sin sonrisa de muchachistosa. ¿Te da miedo? No. Muchas gracias por el lindo pastel. O sea, sí te gustó. Sí, soy un bonito. Pero aparte es una sorpresa para mí. Así que muchas gracias. Pues Dios le mordió. Entonces quiere pastel. No, gracias. Yo ya comí. Entonces se le hizo mordir. ¡Mordirá! No crees caladero, mamá. Ándale, ándale. Ándale, ándale. En preparación me encuentro. Mira, mira. Me amarró. Yo no te voy a empujar, así que tú te empujas. La muela, la muela. ¡No! Ay, señora. Tú confía en mí. Yo te cuido. Dale, te toca. ¡Chocas! ¡Este! Me lo echaron. Ay, yo sé. Este está más bonito, mira. ¿Ah, sí? ¿Sí? Para que pongas pastelito. Ok, y el cherry favorito. El cherry. Estas son las mañanillas. ¡Qué papá! 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 Ay, gracias. Es muy divertido. Sí, sí. Vamos al siguiente paso. ¡Siguiente paso! Sí, sí. ¿Regalo? ¡Un regalo! ¡Puedes decir que lo habrá! ¡Qué papá! ¿Qué crees que esto es? Ahora te estoy comiendo mi pastelito. Este regalo fue con mucho amor. Y es algo que tú habías pedido hace mucho tiempo. ¡Es el peor de cumpleaños del mundo! ¿En serio? Nadie se pensó ese de mejor. ¿Quieres abrir tu regalo? Sí. Hay que ayudar a limpiar poquito, ¿no? No. ¡Que lo rompa! ¡Que lo rompa! Adelante. ¡Un pollo! Ay, me encantó, tío. Eso está un poco rato, pero no. Falta la piñata. ¡La piñata! ¡Qué bonita! ¿Se te hace bonita? Sí. Y le vamos a pegar a la piñata. Dale, dale. Hazte para allá. Dale, dale. ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Ya! ¡Ajuela! Dale, dale, dale. Ya le diste una, ya le diste una. ¡Eloi, me doy! ¡Dbé, dale! Ya le diste una, ya le diste dos. No hay dulces. ¿No hay dulces? Es que... Están muy caros ¿Unos dulces abrazos? Ahí es mejor Fue divertido para este oído Eso fue un poco saco de su parte O sea, esta fue tu fiesta sorpresa Ya no va a haber otra fiesta sorpresa Solo es esto No pasa nada, tía Si no se puede, no se puede Te aventamos pastel Espuma Espuma Fue divertido No todos los niños tienen cumpleaños Porque es la boca como el joker Así que muchas gracias Fue el mejor cumpleaños Tengo que decir algo El gallo no es tuyo El pollo Lo tengo que regresar ¿Por qué? Es que solo quito a un niño Y los globos tampoco son tuyos Ni la piñata De hecho la tenemos que pegar Bueno, ahorita lo agrego No, en serio Te tengo que decir algo Esto fue una broma Esto no es tu fiesta sorpresa ¿Qué? Solo era una broma Tu cumpleaños es hasta el lunes ¿Tú mal crees? Era una fiesta sorpresa mal hecha La peor fiesta sorpresa Pero si te gustó Entonces Eso es que es bonito que hiciste Porque hiciste de corazón Creo que fracasamos Ya estoy harta de fracasar Estoy harta de Yo no me llamo María Pero está bonita No, no me enfocas 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 A ver, no, no Hola, yo salí Ven para acá Aquí se acaban miradas ¿Y este pollo o qué? Esto no se va a quedar así, Elisa No se les olvide No se les olvide No se les olvide Compartir este video Con todo el mundo Y nos vemos en el próximo video Chao, chao ¡Feliz cumpleaños, Elisa! ¡Bravo! Dale, cortida ahí Ahí, no te invita Voy a agarrar los máximos de eso posible ¡Ah! 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 Son locos En el locos Ay, carolibres tragedias ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Es mataron! ¡Venga, el burro! Todo es legal aquí, ¿ok? No se vale llorar Y si lloras, lo sacamos A la primera que llores Nadie te va a hacer caso ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!